El Plenado Legislativo aprobó en su trámite de primer debate un expediente que reforma la ley conocida como de psicotrópicos, que viene a cumplir con una serie de estándares internacionales para combatir el financiamiento del terrorismo. Estos lineamientos son fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, que es un ente intergubernamental cuyo mandato es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas. Este proyecto, por ejemplo, establece una adecuada tipificación del delito de financiamiento al terrorismo, de conformidad con las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el combate del terrorismo y su fortalecimiento. Además establece sanciones financieras específicas para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.